Sale pues viejones a darle Con el sistema que ya pronombra lengua suelta Y suena más o menos así con pachaca Con pángel, en la tumor, ¿no viejo? ¡Apánquese! Y hoy nomás viejo Y que suene Tengo asueltas, hay de sobra Y eso a mí no me preocupa Yo sigo haciendo billetes Mientras ustedes me miran No le busquen cola al pato Y solito brinque el charco Desde abajo comenzamos Y hasta ahorita no paramos Traigo escuela de la buena Para seguir trabajando Colmillo, pasen los tratos Aquí no andamos jugando Soy precavido en lo mío Y no en cualquiera confío Muchas ratas traicioneras Que andan detrás de lo mío Cargo con que detenerlos Pa' quitarlos del camino Y que siga la masa dando viejo Y puro diferente lado viejones Son pocos años Los que me cargo Y conozco del peligro No se vengan con la pinta Que van a poder conmigo Calmado soy buen amigo Y a las malas enemigo No se equivoquen Si ando tranquilo Es porque le chingue recio Para tener lo que tengo No fue fácil conseguirlo Nada me fue regalado Para que les quede claro Como da vuelta la vida Y ahora todo es diferente De chamaco me enseñaron Que la vida siempre jota Y no lo caso es ser la correcta Por más obviedad que venga Ahí está, moleque Ahí está, moleque